Ya no muevas ese dial, estás en sintonía con Pepe Alonso, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están por muchas partes del mundo unidas con nosotros en esta tarde? Vamos en un minuto a viajar nuevamente a ese queridísimo país, Argentina, concretamente a la ciudad de Buenos Aires. Y si usted estuvo conmigo la semana pasada, sabe a quién tendremos nuevamente esta tarde. Una gran personalidad. Pero antes de volverla a presentar, ¿qué tal si le pedimos a Daniel Sánchez que nos lleve en esta alabanza que es precisamente la patrona, la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján, a la Virgen de Luján? Adelante, Daniel. Irgencita de Luján, patrona de nuestra tierra. Hoy te queremos cantar para alejar nuestras penas, vos que sabes escuchar los pedidos de tus hijos. Haz que se hagan realidad las cosas que te pedimos, la gente de la ciudad peregrinando te lleva, prendida en su corazón la llama que los desvela. Cuando llegan a tu altar, de rodillas te agradecen por el amor que les das, por el amor que te tienen, virgencita de Luján. Hoy ante vos yo me inclino y si mis manos se juntan, es que estoy agradecido. Por el trabajo y el pan, por la familia y los hijos, porque en mi mesa compartan la llegada de un amigo. Ese que viene de lejos, o el que siempre está conmigo, ese que siempre da voz, es el que llaman tu hijo. O el que siempre está conmigo, ese que siempre da voz, es el que llaman tu hijo. La llegada de un amigo. Yo lo voy a poner en femenino. La llegada de una amiga, porque ya la consideramos una amiga de nosotros aquí en Radio Católica Mundial. Gisela Barreto. Gisela, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Radio Católica Mundial. Y tantas estaciones que están en este momento unidas con nosotros, Gisela. Pepe querido, buenas tardes a todos, a vos, a toda tu producción, a todos los oyentes del mundo que en este momento nos están escuchando. Bueno, en el nombre del Señor, que Él nos proteja, ¿no? Y gracias por lo de amigos, gracias, gracias. Es una hermosa presentación. Hay un Eclesiástico 6, del 14 al 17, que dice, el amigo fiel es un elixir de la vida. El que teme al Señor orienta bien su amistad, y según sea Él, así será su amigo. Así que, enhorabuena. Y si tú me permites, Pepe, vamos, quiero que empecemos esta entrevista cubriéndonos con la sangre de Cristo, que es alimento eucarístico, purificación de las almas, que es manantial de misericordia y victoria sobre los demonios. Así que, que la preciosa sangre de Jesús nos cubra en toda la nota y la virgencita de Luján. Así que, muchas gracias por la canción que has puesto también, nuestra patrona de Argentina. Oye, por Dios, es que, mira, yo no he tenido la fortuna de estar en Luján. Tengo unas ganas enormes de poder viajar. El año pasado estábamos a punto, Jimena Izquierdo, nuestra productora, mejor, la coordinadora de todos los amigos misioneros. Estábamos a punto de viajar a Buenos Aires y demás, pero bueno, la pandemia lo impidió. Pero, algún día, no lejano, yo volveré a Buenos Aires, querido. Y, por supuesto, iremos a nuestra señora de Luján. Que, además, la historia es bellísima, pero... Dime. No, Jimena Izquierdo es una amiga, un amor de persona. Lo mismo que Alejandro Bermúdez, bueno, tú. Estamos todos unidos en esto y estoy en el grupo de misioneros de Jimena, que, de hecho, ella hizo la conexión nuestra, sí, sí, sí. Ajá, ajá, así es, así es. Bueno, déjame para la gente que la semana pasada fue tan rápida la presentación que hice que no te di los créditos que tienes. Ustedes saben, Gisela ha sido una persona muy metida en los medios de comunicación en Argentina. Ha sido modelo, artista, presentadora, ha estado en todos los medios de comunicación que se pueda uno imaginar. Pero, actualmente, Jimena es una chica, porque es una chica todavía, dedicada completamente al Señor. Y la profesión que, actualmente, Jimena tiene es como periodista. Y tiene ella una página muy hermosa donde hace entrevistas ella, así como lo hacemos aquí nosotros, en este momento, aquí en Radio Católica Mundial. Así que es una conversión que nos compartió un poco la semana pasada en nuestra querida hermanita allá en Buenos Aires, Argentina. Gisela, antes de entrar en el tema de esta tarde, yo quisiera preguntarte una cosa muy interesante. Mucha gente piensa que lo que está pasando en este momento en Argentina, este nuevo gobierno que tienen en este momento, pues que es un gobierno que va a traer mucho beneficio al pueblo, porque atrás están los Kirchner. Y aunque este programa no es de tipo político propiamente, yo quisiera que tú nos dieras una breve semblanza de qué es lo que está pasando en Argentina en estos momentos, aparte de que también tengo entendido que hay, igual que tenemos aquí en Estados Unidos, concretamente en mi parte, el sur de la Florida, tenemos un repunte nuevamente del virus este, del coronavirus. Pero, ¿cuál es la situación en este momento que se vive en Buenos Aires y con el gobierno que actualmente ejerce su poder sobre Argentina, Gisela? Bueno, en principio, primero cubrirnos nuevamente con la sangre de Cristo, porque está Argentina viviendo un momento muy difícil a todo nivel, a nivel espiritual, físico, económico. Y vale decir esto, ¿no? Porque estamos viviendo una guerra espiritual. Las personas se preocupan básicamente en el mundo, no solo en la Argentina, del virus que nos acecha. Pero la raíz de esto es espiritual y vamos a tocarlo más adelante contigo seguramente. Pero Argentina, bueno, Argentina la estamos padeciendo, esta es realmente la palabra, miles de negocios cerrados, muchas personas que han muerto, pero muchas personas que han muerto y no se dejan ver a los familiares, por ejemplo. Y también hay un aumento, un inflante de la cifra de números. Y otra cosa, Pepe, la gente muere a veces por otras patologías y por órdenes, no se sabe de quién, le ponen que mueren por COVID. O sea, y esto se ha descubierto y lo han dicho en medios de comunicaciones masivos, que es así. Pero bueno, Argentina vive un momento muy difícil, han legalizado el aborto el año anterior, el presidente ahora quiere legalizar la eucanasia, o sea, la ideología de género inmersa en los colegios, en cada semáforo que tú ves de cada calle nuestra, propagandas LGTBIQ+, y bueno, la inclusión social sobre todo, con todo esto, todo, ¿no? Que todo vale. Como decíamos la semana anterior, todo vale cuando todo vale, cuando nada vale. El relativismo absoluto donde no deja al pueblo argentino tener una raíz sólida de dónde prenderse, ¿no? Estamos a la deriva, estamos lamentablemente en un gobierno cuasi comunista, dictatorial, que es muy triste, muy doloroso. Y bueno, acá estamos. Ahora el 8 de agosto, vamos, se celebra el Día de la Vida, ¿no? La defensa de la vida. O sea, y acá estamos en esta lucha constante que quieren bajar. Por ejemplo, hay un juez que había presentado un amparo para declarar, obviamente, inconstitucional lo que toda la ley ampara, que el primer derecho del ser humano es la vida, y lo frenaron. O sea, lo frenaron, y toda persona que en este país va a favor de los valores, de las virtudes, de todo lo que tenemos que defender, Dios, patria y familia, niños, adolescentes, etc., es censurada. Ahora, te bajan las redes, bueno, esto es a nivel mundial, ¿no? Te bajan las redes, el canal de YouTube, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Gisela Barreto, me han censurado una vez por poner, o sea, o cosas de la Virgen, o por poner muchas veces que tenemos que cuidarnos y que hay cosas que no son tan ciertas, que debemos tener no precaución. Bueno, te bajan el canal. Estamos así. ¿Qué nos resta, Pepe? Por sobre todas las cosas, orar. Porque, insisto, lo que vive el mundo y este país argentino es una guerra espiritual. Entonces, primero orar, ¿no? Hacer abstinencias, ayunos, oración, misa, confesión, las cinco piedritas, como dice la Virgen de Medjugorje, ¿no? La oración, la confesión, la Eucaristía, la Biblia y los ayunos. Y estar. Y luego, romper esa espiral del silencio, ¿no? Salir, 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 salir de las casas, salir e ir y manifestarse pacíficamente, o en autos, no digo con marchas corpóreas, con las personas, por precaución, pero sí poder manifestarse dentro de cada persona, dentro de sus vehículos, haciéndonos valer, ¿no? Que no al aborto, que no a la eutanasia, ¿no es cierto? Por favor, y que no nos saquen las libertades, porque lo que está pasando en este momento es que nos quieren sin raíces, sin identidad, es decir, sin identidad social, sin identidad del país, de la familia, sin nada. Al no tener identidad, no tenemos raíces. Al no tener raíces, estamos a merced del gobierno, estamos a merced de todo lo financiero que ellos nos llevan. Entonces, esto es muy, 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 muy difícil. Y bueno, acá estamos en la lucha, poniéndole el cuerpo en las redes, poniéndole el cuerpo saliendo a las marchas. El 15 va a haber una marcha por la libertad, el 15 de agosto de este mes, el curso, y saldremos en auto, saldremos en lo que se pueda a manifestarse. Pero yo creo que si el pueblo calla, avanza el mal. Dice, los buenos somos más, pero como callamos, avanza el mal. Entonces, le estamos permitiendo el avance de una negatividad, de una maldad, que no tiene que ser. Entonces, hay que romper el espiral del sinensio y salir y hablar y decir, con cautela. Puede ser con cautela, viendo qué cosas sí, qué cosas no. Pero no podemos quedarnos calladitos en casa como si nada y que sigas la matanza de niños inocentes porque es un genocidio en el vientre materno o lo que están haciendo ahora. No, no. Hay que manifestarse, hay que estar. Mira, Argentina nos ha dado ejemplo a toda América y creo que al mundo entero de realmente lo que tú acabas de mencionar, Gisela. Yo he sido realmente un tremendo admirador de ver cómo cuando empezó toda esta situación de la que posible legalización se hizo la famosa ola azul, ¿no? Y cómo salieron por esas ola celeste, perdón, que bueno, es el color de la Virgen de Luján también, de la Virgen María en todos muchos lugares, ¿no? Pero cómo el pueblo argentino, cómo las mujeres argentinas, los adultos, los hombres, los niños salieron por esas calles y fue realmente algo inspirador ver cómo cuando la gente sale y tristemente tú has dicho una tremenda verdad, Gisela, en muchos otros lugares guardamos silencio. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el primer punto es orar y yo uso infinidad de veces en este programa y en todos los que yo puedo la famosa fórmula de San Benito, ¿no? Ora y labora. Ahora que en México, no sé si, que aunque dicen que está en la Biblia, pero no está en la Biblia, en México tenemos un proverbio antiguo que dice a Dios rogando pero con el palo dando. O sea, tenemos que actuar. orando está muy bien, ¿no? Pero ora y después actúa porque si te quedas en oración que es, yo no le quito ningún valor a la importancia de la oración, oye, pero Jesús oraba, Jesús se apartaba a orar, pero después Jesús actuaba y denunció toda la maldad que había en aquel momento en su tiempo, ¿no? Ahora, quiero ir a un texto de la Escritura Gisela y al cual vamos después a abordar el tema que en esa tarde queremos, que está en la Carta de San Pablo a los Efesios que tú lo mencionas hasta el principio, pero que es importantísimo que la gente se dé cuenta y dice la Carta de Efesios allá en el capítulo 6, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que tienen dominio sobre este mundo. Gisela, tú tocaste un punto importantísimo, estamos en una batalla espiritual, la gente la puede enfocar solamente a una batalla política, no, no, no. Atrás de la batalla política hay algo mucho más tenebroso que es atrás está el príncipe de las tinieblas Satanás queriendo subyugar al mundo entero, no solamente en Argentina, en el mundo entero, ¿verdad? O sea que tenemos que partir de esa base que estamos en una batalla espiritual, Gisela. Y cuando un ejército está, cuando un ejército va a emprender una batalla, tiene que saber quién es el enemigo, porque si tú no sabes con quién estás peleando, estás perdido, ya de antemano ya estás aniquilado, ¿no? ¿Qué te parece? Exacto, y que tienen que estar preparados, en Lucas 11, en uno de los versículos dice que uno tiene que estar preparado cuidando su casa, su reino, ¿no? Referemosle al alma y a uno, porque si no viene el más fuerte y te usurpa todo y le da a los demás. Esto es lo mismo, si nosotros no nos damos cuenta, si estamos adormecidos y no nos damos cuenta de las señales de los tiempos, de los signos de los tiempos que los tenemos en las narices que lo estamos viviendo, que el Señor está permitiendo lo que está pasando, o sea, el Señor está, me dicen, tu Dios es tan bueno, sí, nuestro Dios es tan bueno, pero está permitiendo esto porque los que estamos nosotros mismos con nuestros propios pecados, porque somos esta unión, ¿no? de, 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 somos el cielo, el purgatorio y la tierra, o sea, esta es la comunión de los santos, valga hoy esto que hoy es el día de, el cura de Ars, ¿no? Exacto, el patrón de los curas, exactamente, que él, él le hacía esta intercesión tan fuerte y bueno, y como en la lectura de hoy de la Biblia, donde la mujer le pide a Jesús que vaya a liberar a su hija pocesa y Jesús le dice, bueno, de la amiga de los pan, ¿no? que caen y la mujer con toda la fe le dice, pero los perros comen también de la amiga del pan que cae de sus amos y ahí la fe la salva, pero ¿por qué digo esto? porque tenemos que tener fe, tenemos que tener oración y tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. Mira Pepe, en Lucas 12, en el versículo 54, dice, interpretar cada situación, ataño, perfecto con lo que nos pasa al mundo entero hoy, dice, y a la gente les decía, cuando ven levantarse una nube sobre el occidente, dicen enseguida, va a llover y así sucede y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor y así sucede, hipócritas, si saben distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben distinguir el tiempo presente? ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que la gente no se dé cuenta y solamente, pero bueno, está bien para, a ver, muchas veces nos ha pasado que no nos damos cuenta de determinadas cosas, entonces ahora, todo lo que se diga, que se tome a bien con el corazón, que hay que despertar, esto no es un problema solamente de salud, o sea, de salud por el virus y económico, por la debacle económica que está ocurriendo a nivel global, sino es espiritual, esto es el nuevo orden mundial avanzando que empezó a avanzar desde la que terminó la segunda guerra mundial, o sea, tenemos que abrir los ojos y no tenemos que ir a ver el código Kissinger o llamado también memorándum 200 por sus 200 páginas cuando estaba Nixon en el poder, si no me equivoco, y ahí explican perfectamente bien, ahí empieza todo, ahí te digo mis palabras, pero ahí hablan que había que implementar el aborto y una buena, bueno, una buena campaña déjame tomarte aquí un momento del punto porque estás abriendo un panorama importantísimo que vamos a continuar en el resto de este programa mencionando. En 1916, en Portugal, en Fátima, el ángel se le apareció a tres inocentes criaturas, Lucía, Francisco y Jacinta, pastorcitos, unos niños, nueve, ocho y doce años. Ok, los preparó para que al año siguiente, aunque no les dijo el año siguiente va a pasar esto, habría el evento, creo yo, Mariano, que yo considero y no le quito ningún valor a otros eventos como Guadalupe, Lourdes, etcétera, pero en Fátima, la Virgen en 1917 alertó a la humanidad Gisela de lo que podrían ser los errores que Rusia podría expandir sobre el mundo, que es lo que llamamos en este momento el comunismo. Lenin, Marx, en fin, todos los padres del comunismo empezaron a echar esta que son realmente doctrinas demoníacas y me encanta el punto que tú tocaste porque aquí tenemos que ver que nuestra lucha no es una lucha solamente contra carne y sangre sino hay atrás de todo esto principados demonios que fueron los que inspiraron ese maldito régimen que por tantos años afectó y que sigue afectando a una gran parte de Europa y ni qué decir al resto también del mundo, ¿no? Pero como la Virgen nos alertó como la Virgen nos alertó Gisela y no hicimos caso a las señales de los tiempos no hicimos caso a las señales de los tiempos entonces luego nos rascamos las vestiduras y decimos señor por qué pasa esto por qué está pasando lo otro pero el señor nos alertó claramente y aunque yo estoy totalmente de acuerdo y lo decimos siempre aquí en nosotros aquí en Radio Católica Mundial las revelaciones como la de Fátima no son dogma pero hay que tomar muy en cuenta que Dios lo permitió que su madre nos alertara sobre lo que venía al mundo entero ¿no te parece? Y nos dejamos llegar con todo este régimen maligno Gisela Pepe la Virgen de Fátima dijo cuando estaba la Primera Guerra Mundial que si el mundo no cambiaba vendría una guerra peor y llegó la Segunda Guerra Mundial quiero leerte algo en el libro azul en el libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Virgen Santísima que se lo dictó al Padre Bob y la Virgen de Fátima en el mensaje del 26 de agosto de 1983 dado en Toronto dice llevad en el corazón los sufrimientos de Jesús y míos por el estado de agonía en la que yace la Iglesia ya en todas partes del mundo recordemos que todos somos la Iglesia ¿no? esto te digo te lo digo a todos dice se enseña el error y se difunde bajo fórmulas ambiguas de nuevas interpretaciones culturales de la verdad se acoge el espíritu del mundo que se expande con su con su maleficio con su flujo y que lleva a muchas almas a escoger y a justificar el pecado y a vivir en él la falta de fe se extiende y en muchos lugares el culto lo echan por lo echan afuera ¿no? echan afuera las imágenes la imagen de la Virgen dice la apostasía se ha difundido ya en toda la Iglesia traicionada hasta por algunos propios obispos abandonada por muchos de sus sacerdotes desertada por muchos de sus hijos y violada por mi adversario o sea me permites me permites un momento me permites un momento vamos a seguir con esta lectura que tú haces pero quiero ir a una palabra que tú mencionaste tenemos un minuto y medio antes de ir a unos breves mensajes que tenemos que colocar aquí la apostasía creo que ese punto es importantísimo que lo tratemos en esta tarde Gisela porque la apostasía mucha gente piensa que es algún gran yo no sé apóstata que diga públicamente yo ya no creo yo me retiro de la Iglesia como los hay algunos no apóstata es el que no vive su fe eso lo tenemos que también dejar muy clarito apóstata es el que aunque se llame católico y se llame mariano y se llame de tal movimiento si no vive su fe si no vive su fe es un apóstata porque la fe no es solamente una serie de creencias doctrinales teológicas la fe es un estilo de vida que te parece Gisela si vamos en este momento a unos brevísimos mensajes que tenemos que colocar en este momento y vamos a entrar en profundidad en el tema que tú acabas de destapar que es importantísimo quédese con nosotros quédese con nosotros Gisela Barreto Pepe Alonso y nuestra querida Katia Baliño Ayambiro y Jan nos van a mantener para que en par de minutos volvamos con ustedes volvemos enseguida si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva Juan 4 10 Bendito sea el Señor todos los días este Dios nos trae la victoria este Dios es para nosotros el Dios de las victorias el Señor sabe librar de la muerte feliz el hombre que ha hallado la sabiduría dichoso el que adquiere la inteligencia mejor es poseerla que tener plata el oro no procura tantos beneficios no existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz es un árbol de vida para quien sabe conquistarla el que la hizo suya será feliz bueno estamos con nuestra ya muy querida Gisela Barreto allá en Buenos Aires en la parte de esta sur del continente americano pero nosotros acá en la parte norte pero unidos por Radio Católica Mundial Gisela estamos tocando un tema que creo que es de trascendencia para que abramos los ojos ya no seamos como niños espirituales que estamos pensando que todo está bien que no hay problema estamos metidos y tú lo has enunciado varias veces durante este programa estamos metidos en una batalla espiritual yo quisiera entonces que retomaras lo que nos estabas compartiendo en cuanto a esta carta a los sacerdotes Gisela perfecto era lo que dice en el libro azul de la virgen de Fátima de al padre Gobi dictada al padre Gobi ella decía en la parte que tú quieres que vuelva a mencionarla la apostasía se ha difundido ya en toda la iglesia traicionada hasta por alguno de sus obispos abandonada por muchos de sus sacerdotes desertada por muchos de sus hijos y violada por mi adversario esto es lo que está pasando hoy esto es lo que estamos viviendo hoy y hay otro mensaje de la virgen del 27 de octubre de 1986 en San Homero y una de las partes es largo una de las partes que he señalado dice en el intento de reunir todas las religiones incluso aquellas que adoran a seres falsos y falaces con la perspectiva de una unión religiosa mundial para la defensa de los valores humanos es vano peligroso y no conforme al deseo de mi corazón inmaculado ¿por qué vamos con esto? porque estamos hablando de la apostasía ¿no? que muchos católicos apostasía es lo que vos bien lo explicaste ¿no? vos decís soy católico pero si no profesas tu fe no vivo la fe no, no, no déjate voy más allá no es solamente que yo digo yo vivo porque yo puedo decir pero si no lo vivo ahí está el gran problema ¿no? ¿cuántos católicos hay? ¿cuántos católicos hay Gisela que van el domingo a misa y hacen la profesión de fe el credo pero después en los siete días de la semana bueno, seis días porque el domingo ok los seis días no lo viven entonces el problema no es profesarlo verbalmente sino vivirlo en cada acontecimiento de nuestra vida es como dice mira en Lucas 11 dice dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan es decir no ser fariseos ¿no? porque uno el fariseo limpia el plato por fuera pero adentro hay miseria y carroña entonces adentro del alma que es lo único que importa y con lo único que se evangeliza con lo único que se evangeliza y que decía madre Teresa de Calcuta que esto me lo has contado tú Pepín y de tener a Jesús para darle a otro este Jesús esto es evangelizar esa es evangelización esa es evangelización es que es evangelizar es tener para dar y también lo dice el Señor nadie puede dar lo que no tiene es un refrán popular también nadie puede dar lo que no tiene si no tenemos a Jesús no vamos a poder dar a Jesús Gisela pero para eso Pepe para tener a Jesús a ver Dios no es sentimiento Dios es voluntad porque el sentimiento fluctúa el sentimiento fluctúa es como con un hijo vos a tu hijo a veces a la madrugada no tenés ganas de levantarle que el niño esté mamando a las dos de la madrugada querés dormir pero por el amor ponés la voluntad y te levantás a alimentar a tu niño bueno esto es lo mismo Jesús somos los niños de Jesús Jesús nos alimenta a través de la Eucaristía de la confesión de la comunión del rezo del Rosario de la Biblia nos alimenta Él es vida Él es el camino la verdad y la vida Él nos los da todos sin pedirnos un centavo y mucha gente hoy en la actualidad quiere todo express y Jesús es un padre bueno misericordioso pero con justicia porque en la actualidad se dice Dios es misericordioso y todo nos perdona momento la misericordia incluye la justicia y la justicia te dice que el pecado no el pecador sí pero el pecado no esto es vivimos en un relativismo total Pepi entonces ¿qué tenemos que hacer? orar al Señor orar nosotros para que esas personas que no están conversas puedan volver al Señor como han orado por mí por ejemplo mi madre y tanta gente y yo pude volver al carril a la vida de Dios y después ponerle voluntad a ver te hablo por mi piel yo le pongo voluntad hace 12 años que estoy en este camino y le pongo voluntad para cambiar lo que tengo que cambiar y el Señor te va afinando esa percepción de darte cuenta de lo que está mal ¿me entiendes? cuando la conciencia se va enderezando porque está en el Señor Él te va te va afinando entonces te das cuenta esto no este pensamiento no esta mirada no corresponde esto no y eso no se llama ser a veces fanática no, no es fanatismo es respeto por Dios respeto por llevar la palabra de Dios porque si uno lleva la palabra de Dios tiene que hacer vida y carne a Dios en tu vida viviendo al Señor todo el tiempo por ejemplo una oración constante hablar con Jesús todo a mí me enseñaron en Medjugorje me decían no permitas que el mal entre en el intelecto porque el mal entra en el intelecto por eso porque somos humanos y ahí nos puede manejar de hecho en la palabra de la Biblia que entró a los cerdos no los pudo manejar porque los veían en intelecto y se han desbarrancado por el precipicio bien a nosotros nos maneja por el intelecto entonces ya cuando oremos todo el tiempo no nos preocupemos solo humanamente con todo lo que hoy vivimos que hay problemas es real Señor ¿qué debo hacer? Señor ayúdame mira Señor tengo este problema ¿me ayudás? Señor dame la paz para poder discernir Jesús ayúdame Virgen María mamá María ayúdame tenemos nuestro ángel de la guarda como decía Padre Pío valgamos no del ángel de la guarda que es nuestro fiel compañero hasta el último día que partamos inclusive está con nosotros en el purgatorio hacer uso de lo que el Señor nos ha dejado de forma gratuita por su inmenso amor hacer uso de los sacramentales el agua bendita el aceite exorcizado la sal exorcizada el rezo del santo rosario que es el arma más poderosa que tiene cualquier ser humano el rezo del rosario ustedes salen con el rosario en la mano rezando y salen armados es eso la sangre de Cristo la sangre de Cristo es poderosísima es el escudo contra todo el demonio contra todo mal y hoy vivimos rodeados del mal hoy el mundo está oscuro que decía la Virgen en distintos mensajes que cuando miraba el mundo en Međugorje por ejemplo venía oscuro la oscuridad del pecado de los demonios que están en el mundo y esos demonios están acá para tentarnos para martirizarnos para hacernos caer en pecado porque quiere nuestra condena perpetua entonces tenemos que rezar para que esas personas que no han vuelto al redil del Señor puedan regresar a casa para que cuando regresen tengan la voluntad de permanecer como esa semilla fuerte que prende en la tierra y hecha frutos y poder ser luz poder ser esa lámpara de luz que el mundo necesita poder ser esos apóstoles que necesita ahora y que como dice la Biblia y no recuerdo en qué capítulo serán los apóstoles los que van a los apóstoles los pocos apóstoles que queden los que van a dar fuerza y renovar la iglesia en cierta forma porque lamentablemente nuestros pobres sacerdotes también algunos están muy tribulados y no para juzgarlos sino ellos son ellos son tentados con tentaciones superiores a las nuestras justamente por la consagración que tienen al sacerdocio hoy que es el día del sacerdote porque el Papa Benedicto decía siempre no digamos el día del párroco porque todos los sacerdotes son sacerdotes y muchos no son párrocos pero todos son sacerdotes entonces hoy es el día del sacerdote oremos por ellos para que el que esté afligido o tentado pueda volver a estar firme en Dios que pueda adentrarse en el Señor porque cuando uno se adentra en Dios no sentís soledad Pepe tenés todas las horas de tu día ocupada y te faltan horas a mí me faltan horas de mi día Pepe querido para estar haciendo lo que el Señor te manda en oración escribir, catequizar estar, ayudar ir, salir la calle sea tu familia otra persona de afuera lo que el Señor te manda en oración que escribas que digas o que hagas o dar esas entrevistas que son para Jesús todas estas entrevistas que valga la redundancia uno lo hace por amor a Dios y no hay otra remuneración más que el amor al Señor y cumplir su santa voluntad porque cada ser humano tiene una misión que el Señor ya la vio desde que nacimos desde antes de nacer ¿no? como lo vio a Felipe como estaba bajo el árbol que dice en la Biblia bueno, esto es lo mismo entonces trabajemos para el Señor ocupemos dos de las cosas del Señor con fe con vigilancia de nuestra vida con vigilancia de nuestros actos y de las acciones de nuestros actos de las intenciones de nuestros actos como decía creo que te dije la semana pasada porque uno puede obrar bien para el mundo pero quizás la intención de ese acto tuyo sea una vanagloria personal entonces para Dios no tiene valor entonces tenemos que velar para ser buenos y siendo buenos le servimos al Señor y siendo buenos somos felices tenemos libertad mira en Corintio en San Pablo perdón en 2 Corintios capítulo 5 al 20 dice somos embajadores de Cristo en la tierra exacto es Dios quien exhorta a los hombres por intermedio nuestro por eso dice le suplicamos en nombre de Cristo déjense reconciliar con Dios el más beneficiado Pepe somos nosotros cuando nos reconciliamos con el Señor mira si yo hubiese seguido en mi vida de antes de antes déjame 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 te detengo aquí un segundo porque hay algo que quisiera que en esta tarde Gisela nos compartieras Gisela hace 12 años 2010 que tuvo este encuentro con Cristo allá en Međecoje como ya lo hemos dicho anteriormente Gisela pues tenía una vida profesional en el mundo de la farándula llamémoslo así en el mundo de la farándula pero Gisela tuvo un encuentro con Cristo y ustedes la han oído ustedes pensarían que Gisela es una monja o una mística que tiene toda su vida dedicada al Señor no dedicó una gran parte de su vida al mundo y no quiero en absoluto apuntar que haya sido una vida pecaminosa bueno en fin eso es otro asunto completamente pero Gisela hay algo que me impactó enormemente la primera vez que yo hice contacto contigo que fue esa madre tuya esa madre tuya que estuvo orando por ti que estuvo detrás de ti que cuando tú estabas todavía en ese mundo pues del mundano dejámoslo así el mundo mundano ella te decía Gisela y es más te decía todavía una palabra muy cariñosa que yo la me encanta rabanilla esa ardillita esa ardillita argentina esa ardillita inquieta yo quisiera Gisela que para muchas mamás que nos escuchan en esta tarde tú nos hicieras el favor de leer una carta que tu madre te escribió porque creo que de verdad es un documento que mucha gente tiene que escuchar para ver cómo detrás de lo que hoy día es una gran mujer como es Gisela Barreto ya la han oído ustedes con la pasión que tiene por el reino de Dios pero oigan oigan lo que mamá oigan lo que mamá le escribió ¿nos puedes leer esa carta Gisela? con mucho amor y mucha alegría porque es mi madre amada María Dosario Ricotti se llama mi madre está en el cielo ¿no? pero dice me escribió dice a mí siempre rubia y amada hijita te regalo este librito para que vivas y rememores los dulces momentos de tu niñez en cierta manera te identifico con la rabanilla y como a ella si eres buena y confías en Dios con todo tu corazón verás cumplidos tus sueños Dios quiere que seamos felices su voluntad es que sus hijos todos nosotros tengamos bienes espirituales físicos sociales emocionales y por eso estoy segura que si esperas en él con toda tu fe por más chiquita que sea contra toda esperanza tus deseos se cumplirán en plenitud agradecele a Dios todo cuanto te ha dado amor familia inteligencia vivacidad pereza trabajo y todo eso si lo utilizas para el bien él se te dará el mil por uno Dios es misericordiosísimo tus pedidos tus tristezas tus dudas tus temores tus ansias tus angustias todo lo ve y lo escucha su misericordia y él que es el mayor de la existencia el infinito el poderoso tiene en cualquier momento lo que necesites o quieras simplemente hablarle una audiencia especial para vos sin teléfonos sin llamadas sin citas previas ya en el momento él está a tu disposición no te olvides nunca de Dios y piensa si estoy con Dios ¿quién contra mí? cuando dudes y no esté yo hija querida pregúntale a Jesús Señor ¿qué debo hacer? y quédate en silencio relajado y poné en sus manos todos tus problemas y que él los resuelva vos deslígate de todo Señor Jesús en vos espero y confío decile yo ya no sé qué hacer obra vos porque estoy seguro harás lo mejor para mí y para los demás hija mía se incide mi bendición en el nombre de Jesús te amo con toda el alma desde antes que nacieras mamá María del Rosario esta era mi madre Pepe esta es mi madre que hoy vela por nosotros los cuatro hijos porque soy la mayor desde el cielo María del Rosario Ricote esa carta Gisela valdría la pena algún día poderla publicar en internet para que la gente la pueda leer y sobre todo mamás se den cuenta de la importancia que tiene un consejo de mamá y una mamá como la tuya que te dio esta dirección y que hoy día pues la vemos completamente realizándose en tu vida porque hay mucha gente ya me han comentado Gisela hay mucha gente en Argentina y en otros lugares que dicen cómo es posible que una chica que tenía todo en el mundo que tenía fama que tenía todos los caminos abiertos para la felicidad que el mundo propone cómo es que esta chica hoy día está dedicada totalmente a catequizar a evangelizar a hablar del Señor y yo creo que ese testimonio tuyo tiene un valor inconmensurable que todavía hay mucha gente que debería escucharlo Gisela así que te agradezco infinito que te dé la carta para publicarlo pero con mucho gusto claro que sí encantada de la vida porque para eso estamos Pepe y yo te digo algo y lo he dicho muchas veces no cambio jamás la vida de fama y dinero que tenía viajando por el mundo montada en un avión todo el tiempo porque tenía un programa en Paraguay otro en Chile y otro en Argentina no me daban no me daba ya las piernas de tanto viajar en avión y todo el cansancio tenía programas en directo y en vivo en televisión nada de eso cambio por lo que yo vivo hoy hoy yo vivo en felicidad hoy tengo felicidad tengo alegría tengo esperanza tengo fe sé que todo todo es posible en Jesús sé que sé que lo que tengo es lo que tengo que tener lo que me pasa es lo que Dios permite y sé que todo lo que pasa lo que permite lo que tengo lo que no tengo es para algo para que Jesús te pula te siga te siga haciendo ir hacia él y no cambio no lo cambio por nada y sí agradezco infinitamente las personas que Dios me ha puesto en el camino ¿no? porque desde este cambio de vida primero mi madre que gracias a las oraciones a las oraciones de María Rosario Ricotti he cambiado pero también gracias a ese cambio y a la voluntad ¿no? a mí sí porque fue importante que yo diga sí claro para cambiar esta vida bueno Dios me regaló una vida nueva en todo como te contaba en el programa anterior de la semana de la semana anterior una semana justo todo cambió sí cambió mi forma de pensar de vivir de ser de comer mis amistades pero te pone nuevas amistades como dice el evangelio según el respeto que uno le tiene a Dios ¿no? busca según lo que uno es ahora y aparecen estos amigos de Dios hay muchos amigos Carolina que está escuchando ahora Carlos Armando Virginia hay un montón de personas Javier hay un montón de personas en Dios hay infinitas Jimena tú Pepe que ya eres mi amigo hay un montón de personas que no se me quiere no quiero olvidarme de nada que solo le digo a Dios gracias y a todas estas personas que hoy se me van el nombre digo gracias por haberse cruzado en mi camino tantas monjas sacerdotes mi sacerdote guía espiritual mi familia digo Señor gracias por esto gracias por esta nueva vida gracias por por los los contratiempos gracias por todo porque cuando uno ve en todo la mano de Dios la mano de Dios está en todo y uno sigue creciendo en el Señor cierto no y uno puede yo escucho por ejemplo hay personas que muchas personas que están otras que se han alejado que me han marcado errores y que por ahí pensaban que yo no escuchaba errores si escuchaba todo lo que me decían y sigue puesto en práctica digo si me lo están diciendo por algo y si en algo yo estoy haciendo daño estoy molestando tengo que cambiar en eso a ver es un camino es un es un constantemente dice que nuestros propios enemigos somos nosotros mismos o sea es ir pisando esa serpiente esa savia mala que hay en nosotros para ir erradicándola es de un día para otro no es beneficiosa sí te da libertad te da vida te da vida te da vida Pepe yo hoy estoy viva y lo que sí veo muchas veces lamentablemente como yo era antes una viva muerta bueno esto es lo que yo veo hoy la gente está viva pero está muerta está viva pero está seca se creen o sea se dedican a la inteligencia mental al cuerpo a la belleza a un montón de superficialidades que perecen en el mismo día en el que el señor decide llamarnos y no se ocupan de esa integridad somos alma, mente, cuerpo, corazón el alma está olvidada en muchos casos no todas pero la mayoría olvidan el alma y no se dan cuenta porque yo no me daba cuenta hablo porque estaba en el charco yo no estoy juzgando ni señalando a nadie hablo por mí yo me daba cuenta que me ocupaba de otras cosas y tenía las abdominales y mi cuerpo era como una estatua y qué si mi alma no era esa yo hoy me miro en las fotos Pepe para no hablar de nadie no quiero ser autorreferencial sino para no juzgar ni que la gente sienta que estoy marcando a nadie y yo hoy me miro Pepe con mi edad y digo gracias señor porque hoy me veo mucho entiéndase bien hoy me veo mucho más bella que antes porque hoy mi alma está distinta exacto eso que uno tiene en el alma se refleja en el rostro y en el cuerpo correcto y me veo hasta más joven Pepe ahora que antes bueno eso le cuento a todas las señoras y los señores coquetos vuelvan a mí exactamente oye esto nunca lo había yo puesto esta receta que está estudiando Gisela nunca había sacado aquí en Radio Catónica Mundial o sea si usted quiere verse más joven sumérjase en Cristo sumérjase en Cristo o sea entre en la vida en el espíritu y eso eso se va a reflejar y tienes toda tienes toda la razón del mundo Gisela la cara es el reflejo del alma o sea nuestro cuerpo aunque es un cuerpo mortal es un cuerpo biológico pero efectivamente es una relación muy profunda que existe entre el cuerpo y el espíritu y tú tocaste un punto que algún día tenemos que ampliarlo como esa gente que se va y se compra cremas y se mete a gimnasios y a terapias pero sigue viviendo una vida una vida de pecado eso se va a reflejar aunque le pongan cremas y le pongan que se yo make ups y todo eso este punto nunca lo había tocado huele mal mira hay el padre Lago Barbarie dice en el libro Međugorje Escuela de Amor él dice que la belleza auténtica no puede desplegarse no puede desplegarse si no existe la belleza del alma y recordemos algo una vez ¿te acuerdas a Padre Pío en la película de Padre Pío cuando llega una reina muy una famosa muy estupenda ella en un carruaje a verla para que Padre Pío la atienda y Padre Pío le dijo que el olor de ella hería el alma ¿no? y la mujer se retira muy ofendida bueno eso es hoy lamentablemente como lo hacía yo antes se dedican a otras cosas hay gente que corre primero no sé a la estética que a la misa o al santísimo y no es primero al santísimo y a la misa que él te abre caminos te da tiempo y te facilita todo lo que uno busca mundanamente el señor te los da por eso dice ocúpense de mis cosas que yo me ocupo de las suyas a ver por eso no quiero decir que dejes tu familia ni que dejes tu niño llorando muerto de hambre o un trabajo si uno tiene que hacer no pero que todo ese tiempo libre en vez de ocuparlo paseando en shoppings o en lugares que son superficiales y vanos lo entreguemos al señor porque él nos devuelve el mil por uno y uno sale alegre uno sale con un con un sabor exquisito ¿entiendes? uno sale distinto el señor te regala algo que nada en el mundo ningún ser humano ni nada en el mundo te puede regalar Dios te da libertad por eso hay que luchar por la libertad en todos los países también porque la libertad no te regala un gobierno ni un ser humano te la regala Dios y la libertad para ser libres así dice claramente Pablo para ser libres nos liberó Cristo la libertad solamente se obtiene en Cristo Jesús Gisela Barreto tú tienes una cantidad de vamos a llamarla como una piedra preciosa permíteme que lo ponga de esta manera tienes una serie de perfiles que creo que sería interesantísimo que te pudiéramos tener en alguna forma más regularmente aquí en Radio Católica Mundial yo sé que contigo solamente hemos podido explorar como dicen la punta del iceberg de lo que es la actual Gisela pero tú tienes muchísimo que dar así que mira yo te quiero hacer una proposición yo sé que Katia Katia Baliño que está allá en los estudios va a decir ¿qué va a decir Pepe? me encantaría Gisela si yo pudiera en un futuro y vamos a explorar las fechas tenerte en alguna regularidad aquí conmigo porque creo que hay un punto que me encantaría tocar contigo que es hablar de estas cosas hay muchas cosas que aún pudiéramos tocar algún punto concreto ¿no? por ejemplo tú acabas de tocar un punto interesantísimo ¿no? que es la parte de la estética ¿cómo la gente piensa que la estética se va a lograr con cremas con gimnasio no, no la estética es esa relación del espíritu o sea creo que tú tienes una cantidad de vivencias en estos tus 12 años caminando con el Señor que me encantaría compartir contigo y que no son temas teológicos no, o sea yo no quiero entrar hay otros programas aquí muchos que tenemos muy buenos de teología de moral de enseñanza pero prácticos y tú creo que has encontrado cómo vivir cómo vivir tu fe y eso me encanta a mí Gisela entonces ¿qué te parece si lo hablamos después con Katia que pudiéramos tenerte digamos en alguna otra forma quizá en septiembre que tuviéramos contigo un programa que le llamáramos ¿te gusta el nombre? ¿hablemos de estas cosas? me encanta hablemos de todo hablemos de todo Pepe hablemos de todo hablemos de todo es un placer va a ser un placer así Pepe gracias te agradezco con el corazón va a ser un placer poder hacer un programa junto a ti para el Señor y vamos a aclarar para el Señor y ad honoren porque para el Señor se trabaja para él ad honoren el Señor se encargará después de todo como dice ocúpate de las cosas del Señor que el Señor se ocupa de todo yo te agradezco infinitamente Pepe en el corazón esto es un regalo de Jesús es un regalo de Dios que me digas esto porque una vez en oración cuando yo a los dos años de empezar este camino de conversión y te agradezco mucho yo un día le dije a Jesús rezando el rosario amor mío le digo quiero trabajar para vos quiero vivir para vos utiliza todo mi cuerpo interno y externo para que viva y trabaje para vos trabajar para Dios es esto por eso te agradezco es un trabajo para Dios él se ocupará del resto mientras tanto nosotros ponemos acá nuestro granito de arena y Dios me lo está concediendo quiere decir que no había que no había errado él en cambiar a esta rabanilla de ese mundo de ese mundo de charco a este mundo claro de agua clara en Dios así que para eso estoy y si es muy lindo lo que me decís Pepe porque tengo mucho mundo recorrido mucho mundo en muchos sentidos algunos y la mayoría de la vida pasada lamentables que puedo contarles en carne propia para que no lo vuelvan a hacer para que tantas mujeres y hombres puedan desviar eso y seguir por otro camino que es el verdadero camino que es el verdadero camino que te lleva a Dios camino verdad y vida Pepe Alonso muchas gracias y como se llamaría nuestro programa Pepe hablando de todo con hablando con con Pepe y Gisela maravilloso hablando ya está en el nombre de Jesús hablando hablando de todo con Pepe y Gisela Gisela ha sido una tarde extraordinaria contigo ha sido verdaderamente un regalo de Dios el poder de haber contactado y creo que realmente hay mucho más que el Señor quiere usar a través de Radio Católica Mundial de toda esta experiencia que has tenido en tu vida así que Gisela bueno ya lo vamos a poner después con Katia Baliño el sello final pero ya está aprobado y mi familia si Dios nos concede 24 horas de vida mañana volveremos nuevamente para seguir aquí en sintonía en Radio Católica Mundial hasta mañana Dios me los bendiga y me despido a la Argentina chao Cloud tiếngal Dios me los bendiga atrás así haciendo y oded viene impacta y